¿Qué pasa con México? A nivel nacional como de los estados de la república se organicen en condiciones más adecuadas, primero para que los ciudadanos ejerzan a plenitud su derecho de voto, para que existan todas las condiciones y las garantías de que ese voto se va a respetar en las elecciones locales y en las federales, en el sentido que el ciudadano lo emita y también para que los partidos políticos tengan la garantía de que el piso será parejo, es decir, que las condiciones de la competencia son iguales para todos. ¿Qué pasa con México? 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 claridad en qué va a consistir ese servicio nacional, en eso está el Instituto Nacional Electoral, pero tendrá que definirse con mucha claridad quiénes van a ir a ese servicio, no pueden ir todos los servidores de un instituto, primero porque las dimensiones que tienen en términos de la cantidad de personas que trabajan son muy diferentes, pero creo que tiene que haber reglas generales de aplicación en todos los estados que no pongan en peligro el buen funcionamiento del órgano, pero tampoco que lastimen los derechos laborales de la gente que ha venido trabajando ahí, si una persona se ha desempeñado con pulcritud, con responsabilidad, con profesionalismo, tiene que tener oportunidad para insertarse adecuadamente al servicio nacional electoral, y creo que la vía de los exámenes, la vía de los programas de formación abre oportunidades importantes para este tipo de personas pero lo que sí es un hecho es que nadie podrá estar formando parte de un órgano electoral ajeno a ese tipo de normativa que será aprobado muy en breve por el Instituto Nacional Electoral. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.